¡Uh! ¡Qué tucunaré bonito, eh! ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura de pescado esto! ¡Qué hermosura de pescado! ¡Vamos a un día de pesca! Estamos saliendo hoy más temprano Está un poquito más fresco Así que nada, vamos a ver si la suerte nos acompaña Y en este segundo día Aquí en el río Yuruena Podemos mostrarle alguna de las especies que se pueden pescar, eh ¡Vamos! Bueno, amigo Espectacular Recién arrancamos la segunda jornada En el río Yuruena Equipo Callastá Rilseimar Y algo tenemos en la punta Íbamos a cambiar de punto, dijo el... ¡Uh! Un trairo Un trairo Mirá Trairado, trairado, trairado ¡Uh! ¡Muy bueno! ¡Qué espectáculo! Movi la carnada Estaba ahí en ese punto la carnada La movimos porque íbamos a cambiar de lugar Dijo Ditiño, nuestro piloteiro Vamos a cambiar de sitio ¡Eso! Y acá está, eh Lindo, 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 lindo Bueno, con el equipo Kuma Lo estamos disfrutando, eh Este ril Seymar Que tiene un sistema, eh Acá atrás Queda liberado Y esto lo usamos como una chicharra, ¿no? Cuando estamos pescando a la espera Hasta que lo trabamos nuevamente Y Clavamos Como en este caso ¡Eh! Lindo, trairón Muy bien ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Qué lindo! Uno pequeño, eh De los tantos que Que podemos llegar a encontrar Acá En el río Yuruena Espectacular Espectacular Hermoso, hermoso Lo ponemos en el agua ¡Uh! ¡Cuidado! Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Miró, 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 miró Miró qué macho que tenés ahí ¡Uh! 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 ¡Ese es bueno, eh! Miró, Aguito Qué pedazo de tu cunaré Ese es muy bueno Muy, pero muy bueno El río Yuruena Miró ¡Nos seguimos! ¡Uh! 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 ¡Qué potencia! Mirá cómo está ¡Equipo! ¡Qué pedazo de pescado! Mirá lo que es ¡No! ¡Muy bueno! Muy bueno Este es grande Para la zona Es grande, grande, eh ¡Qué belleza de tu cunaré! ¡Qué belleza de tu cunaré! Dijo el piroteiro, eh Teníamos que cambiar la disca Teníamos que ponerle paseante Y así fue nomás ¡Qué belleza! Paseante Y apareció este mostrado ¡Oh! ¡Ya no se escapa más! ¡Mirá qué pez! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué tu cunaré bonito, eh! ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura de pescado, este! ¡Qué hermosura de pescado! ¡Juguito! ¡No! Impresionante, impresionante El corazón a mil Este río Yuruena Que nos sorprende Con cada una de las técnicas Que estamos utilizando, ¿no? ¡Qué maravilla! Dijo nuestro pilotero Pónganle Zara Cambiamos Y ahí está Y ahí está el monstruo Tremendo resultado Tremendo resultado Muy, muy buen pescado Vas a ir al agua, amigo Después de De esta excelente lucha Que me has dado Dejamos que se recupere Vean los pescaditos que están La cantidad de carnada que hay, eh Gran cantidad de alevino, sí Sí, sí, sí Mucha cantidad de alevino ¡Qué pescado, amigo, eh! Fíjense el lomo La cañita estuvo al palo Bueno Ahí está, eh Ese va nuestro luchador ¡Chau, amigo! Gracias por este regalo Gracias Río Yuruena Y por supuesto Nuestro pilotero Que siempre Hay que contar con un Con un pilotero de experiencia Acá nos está acompañando Ditinho Un guía de lujo Seguimos pescando Bueno, eh Comienza a hacer calor Se empiezan a activar los peces Y nosotros Felices de estar pescando Otra vez Aquí, eh En el río Yuruena Límite con la Amazonia Un lugar Maravilloso Para pescar Hacer todas las pescas Nos agarra un río Muy bajo Muy bajo Casi Dos metros por debajo De lo que Nosotros podemos llegar a tener Pero de todos modos Es un río Que es fantástico Vamos Seguimos A ver Oh, una vicudona Mirá 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 Qué vicuda que tenemos Mirá Como tomó el señuelo En superficie Una explosión Una explosión Realmente Qué maravilla Mirá Qué pedazo de vicuda Mirá Excelente Excelente Con este equipo No Se disfruta Papá Mirá lo que es La Némesis Eh Qué buen pescado Qué buen pescado Qué maravilla Tremendo Mirá Qué pescadaso Mirá Qué pedazo De vicuda Este sí Que es un vicudón Qué maravilla Qué maravilla No Yuruena Lo que nos está regalando Una cosa De loco Bueno Miren 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 Qué pedazo De vicuda Qué belleza Qué belleza La potencia Que tiene Este pescado Nos dan Una idea Cuando tomó Artificial Explotó El agua Salió Como una flecha Bueno Miren Qué maravilla Gente Tremenda Pesca Estamos haciendo Un material Impresionante Río Yuruena 20 20 24 Y en el 20 25 Te invitamos A que vengas Porque está Fantástica La pesca Acá Mirá Vamos a sacar El señuelo Una fotito Y lo regresamos Dale Bueno amigos Acá está Miren lo que es Vicudón De Yuruena Vamos amigo Qué belleza De pescado Qué belleza Tremenda Tremenda la potencia Que tienen Todos los peces Amazonas Tienen una potencia Increíble Y bueno Indudablemente Que estos Peces Qué maravilla Que son Bueno ahí está De a poquito Se va moviendo Vamos amigo Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Tremendo Tremenda Qué mañana Mañana Es la segunda jornada Que estamos teniendo acá Una pesca increíble Tuculares Hermosos Trairones Corvinas Vicudas Una maravilla Una maravilla Realmente esta jornada Segunda mañana Que estamos acá Nos quedan todavía Tres días más Para seguir disfrutando La pesca En su máxima expresión Gracias Ocuma Fishing Argentina Por los equipos Que lo estamos disfrutando A plea Bueno y ahora Ariel Pará ¿Qué le va ahora? Ahora le va Un brindis ¿Eh? Con la cerveza Tiene cerveza Bien fría A ver Mi amigo Piloteiro Litine Un fenómeno Total ¿Qué vamos a tomar ahora? Eh Ahí está Salud amigos El sonido que nos acompaña siempre El sonido que nos acompaña siempre ¡Gracias!